Buenos días, tengan todos nuestros amables televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Lo que buscas totalmente en vivo a través de Antorcha TV. Hoy viernes ya terminando esta semana fabulosa, inicio de este maravilloso fin de semana que sabemos que lo vamos a disfrutar al máximo. Así que desde ya los invito a que se conecten con nosotros a través de todos los usuarios en las redes sociales donde nosotros estamos súper atentos, recibiendo todas y cada uno de sus comentarios. Las del programa, arroba lo que buscas TV. Las personales, subero Héctor 27. De esta manera es momento de iniciar nuestro segmento cumpleañeros del día. Nuestra primera cumpleañera tiene que ver con una amiga personal como lo es Isabel Montaño que el día miércoles estuvo de cumpleaños y la mandan a felicitar todos sus hijos. Así que en nombre de todo nuestro equipo, el mío propio, muchas felicidades para ti, que sigas cumpliendo muchos años más y que Dios y la Virgen te colmen de muchísimas, pero muchísimas bendiciones, señor Isabel. Pasamos a nuestro siguiente cumpleañero y esto tiene que ver con un joven actor de acá de nuestra localidad y les hablo de Juan José Centeno que el día de hoy está festejando un minuto más de vida. Así que en nombre de todos nosotros, felicidades para ti, que cumplas muchos más y que sigas por el camino del bien. La invitación es para que si quieren ser felicitados, si quieren ser felicitados, acá en nuestro programa lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico loquebuscas.com y por ahí nuestro equipo de producción en la medida de lo posible complacerá a todo nuestro público. Desde ya quiero apreciar la oportunidad para hacerles una invitación y es que este viernes 27 de noviembre llegó la noche de coronación de la organización Subero Moders con su concurso Expo Reina Venezuela Internacional en su cuarta edición. 17 jovencitas de todas partes de Venezuela compiten por ser coronada la nueva embajadora de la belleza de Subero Moders. Así que si tú quieres compartir con nosotros, disfrutar de este magno evento lleno de glamour, esplendor y mucho brillo pues no dudes en correr a comprar tu entrada para que pueda ser parte de esta maravillosa experiencia. Así que si ustedes quieren ver proyectado uno de su preferencia, utilicen esos usuarios que están apareciendo en pantalla para que puedan ser parte de este subibajas de emociones y entretenimiento que nosotros tenemos acá lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. En esta parte del programa me toca ya darle la bienvenida a mis invitados quienes se quedarán con nosotros todos los viernes porque ellos integrarán el nuevo segmento Se Armó la Tertulia, los Deslenguados. Así que les voy a dar la más cordial bienvenida a mi morena hermosa Oriana Videauch y a Luis Miguel Bermeo. Buenos días chicos. Buenos días Héctor, muchísimas gracias. Bueno, ya a partir de esta oportunidad estaremos todos los viernes compartiendo con ustedes en este segmento para despedir a los porantes. Exacto, esa es de nuevo nuestra invitación también de parte de Oriana y mi persona que todos los viernes entonces estén pegados aquí en Torcha Pede y del programa Lo Que Busta porque la parándula se tiene que preparar. Claro que y hablando de parándula es momento ya de iniciar con nuestra tertulia, vamos a ver quiénes se ponen más delenguados, si Oriana o Luis Miguel. En esta oportunidad yo voy a definir. Bueno, vamos a ver, depende, depende de lo que toque. Claro, así vamos, tenemos nuestra primera noticia y tiene que ver con la talentosísima Kerri Ruiz y que es que el día de ayer se incorporó a las labores en el programa Portadas luego de dos semanas supuestamente de vacaciones que era lo que decían pues en el mismo programa Portadas pero muchísimos fueron los comentarios que se generaron en torno a esta inasistencia pues de Kerri en el programa Portadas. ¿Qué tienen ustedes que comentar acerca de esta noticia? Que a pesar de que no era nada del otro mundo se volvió trending topping en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Honestamente aclarando la situación yo opino que sí fueron vacaciones, pero por los rumores y comentarios que se llegaron hasta este punto fue que Kerri se sentió apacada por las dos animadoras adicionales y en el parque del segmento en donde están todos entonces ella ya no veía como que aquí estoy, ¿qué estoy haciendo aquí? decidió tomarse su vacación y digo yo que preparación, entonces yo estoy con ella y mira, su vacación y bueno, su regreso fue al mando porque hace 11 minutos subió su foto a Instagram, estaba estanteando en las redes sociales. Su regreso fue triunfal porque hasta vino con los datos incorporados. ¿Qué opinas tú Bermelo acerca de esto? Bueno, con lo tramoyera que es esa mujer estoy seguro que a lo mejor estaba planeando cualquier, no sé, ya se casó a los clientes, no sé, se casó, pero de repente está planeando el divorcio y está esperando su nuevo amor. Pero lo cierto es que también se comentó de que Kerri llegó más repotenciada que nunca para formar parte del exitoso segmento El Calabozo, donde ella es un personaje que lleva por nombre La Suma Tramoyera, donde ella es la que realmente tiene el protagonismo en ese segmento a pesar después que hay otras chicas que hacen de espectáculo, pero ella sigue siendo la reina del chisme como se le catalogó en varios medios de comunicación. Por supuesto que sí, desde que comenzó su cliente ya ha sido el centro de atención, incluso la tienen ahí ya en el... Claro. En el arborio, en el... En el toro. Bueno, vamos a ponerle el número a esta noticia. ¿Qué les parece del 1 al 5 esta noticia de Kerri? ¿O este chisme? Yo le doy un 5 porque normalmente sí, yo opino que estuvo bien. De vacaciones. Y tú, Luis Miguel, yo realmente le doy dos puntitos. Dos nada más. Bueno, Kerri, la noticia de Kerri se llevó 7 puntos. Es la primera. Amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa comercial. Ustedes que están allá en sus hogares, no cambien de canal porque vienen más informaciones de espectáculos y está nuestro invitado ya acá en vivo y en directo con nosotros. Se encuentra allá en el VIP y les hablo de Nervin Fernández. Él estará acá con nosotros. Nuestros panelistas les estarán haciendo algunas preguntas picantes con relación a su carrera artística y cosas personales. Así que, Nervin, prepárate porque estos chicos vienen con todo. Vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más de su programa, Lo que buscas a través de Antorcha TV. Gracias a parte. ¡Gracias!